Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion arroba proceso.com.beo. Bueno pues, aprovechamos para reiterar la novedad de la escenografía que están ustedes viendo y la línea gráfica del programa Proceso, tanto para los que lo ven a través de EN Televisión como para el público de Colorvisión Canal 9, donde estamos transmitiendo el programa desde el año 2009. Miren, vamos, vamos a ver ahora una imagen que quiero compartir con ustedes de una unidad de la ONSA, una unidad de la Oficina Metropolitana del Transporte ONSA. Esa guagua que ven ustedes ahí eran las 10 y 20 de la mañana de ayer sábado. Eso es la Núñez de Cáceres, casi esquina Francisco Pras Ramírez. A nosotros nos llamó la atención que esa guagua se paró a dejar un pasajero en una parada anterior y notamos que los neumáticos de esa guagua estaban totalmente lisos, sobre todo los neumáticos del lado derecho, en la parte trasera derecha. Y nos llamó la atención y nos mantuvimos observando la unidad y unos 500 metros más adelante, justamente en la esquina de la Núñez de Cáceres con Francisco Pras Ramírez, da el semáforo en rojo y la guagua sigue como si nada. En rojo se fue. Si el director de la ONSA, yo me imagino que el director de la ONSA debe ser un ciudadano que tiene un alto sentido del respeto a la ley, que tiene un alto sentido de lo que implica el volante en manos responsables o en manos irresponsables. Eso lo vimos nosotros. Nadie nos lo contó. Yo lo viví, yo lo vi. Entonces quiero hacer el llamado al director de la ONSA, señor Mujica, para que él, Mujica, para que él averigua qué ciudadano estaba conduciendo la unidad, la ficha 15-076, el día sábado a las 10 y 20 de la mañana. El sábado era ayer, 27 del mes de abril, ayer. Así que yo quisiera que el señor director de la ONSA nos pueda decir a nosotros, en cualquier momento, para nosotros comentárselo a ustedes, que él tomó medidas con respecto a eso que estoy denunciando. Se fue en rojo, 10, 20 de la mañana, del día de ayer, sábado, 27 de abril, Francisco Pras Ramírez con Núñez de Cáceres. Que a propósito de la fecha, eso fue ayer, hoy es 28 del mes de abril del año 2019, 54 años de uno de los acontecimientos más bochornosos que ha vivido la historia de la República Dominicana. La intervención de los norteamericanos que vinieron con el propósito de intervenir frente a la guerra fratricida que se estaba desarrollando aquí en el país, luego del derrocamiento del profesor Juan Bos en el año de 1963 y las manifestaciones que se dieron pidiendo la vuelta a la constitucionalidad, pidiendo el respeto a la constitución, impidiendo el restablecimiento del orden democrático. De un lado, Elías Wessing y Wessing, de otro lado, Fernández Domínguez, Francisco Alberto Camaño de Ño, con todos los que conocemos que se dio. Entonces, un buen día, Lyndon B. Johnson, presidente de los Estados Unidos, autoriza el desembarco de 28 mil marines de un grupo importante de marines norteamericanos para poner orden y para, según dijo el propio Lyndon B. Johnson, evitar que la República Dominicana se convirtiera en una segunda Cuba para evitar el crecimiento del comunismo en la zona. Porque lo que se pensaba era que estaban dadas las condiciones para que República Dominicana pasara de la democracia al socialismo, al comunismo, con la cercanía de Cuba, con lo que había ocurrido en 1953 en Cuba con Fidel Castro a la cabeza. Nada de eso iba a ocurrir, los grupos en pugna, los grupos en arma, no querían nada parecido. Eran grupos que representaban intereses muy claramente identificados con la democracia entonces. Pero bueno, eso pasó y es uno de los acontecimientos negros, bochornosos de lo que hemos pasado para la construcción de la República, para la construcción del sistema democrático del país hoy. Vamos a ver una información con Bergui Castillo que se llama Partidos Aceleran Hacia Primarias. Partidos Aceleran Hacia Primarias. La Comisión de Elecciones Interna del Partido Revolucionario Dominicano. Defendiendo la democracia dominicana. Conscientes de que aunque parezcan muchos, los 160 días que a partir de hoy faltan para las elecciones primarias no son suficientes, ante lo que implica consolidar potenciales candidatos, tres de los principales partidos reunieron esta semana su Comisión Política, unos, y su Comité Central, otros, en un esfuerzo por correr a la par con la Junta Central Electoral que avanza en su cronograma rumbo al complejo torneo del 2020. Este sistema de votación automatizada que nos pone en una condición de con certeza, certidumbre, con seguridad, dar los resultados en tiempos récord. Sentimos seguro de que si el pueblo quiere al presidente Danilo Medina, la iglesia estará al lado del pueblo y al lado del presidente Danilo Medina. Cuando todavía retumba el eco, más allá de la catedral, de los dardos lanzados por la Iglesia Católica, hacia los que promueven reformas constitucionales con fines reeleccionistas, los partidos Revolucionario Moderno y Revolucionario Dominicano convocaron para el mismo día sus comisiones políticas. Ratificar, como al efecto ratifica, todas las acciones legales y jurídicas que hasta el momento se han incoagado en contra de la injusta sentencia del Tribunal Superior Electoral. La necesidad, al margen de esas posiciones, de integrar a la mujer de nuestros partidos, para así generar el nivel de representación que mandan los estatutos, que mandan la Constitución a la ley y que es propia. Y PRM, que lideran Hipólito Mejía y Luisa Binader, que además aspiran a la candidatura presidencial, fijó para el 30 de abril el proceso de inscripción de precandidatos a puestos electivos. El mismo día y en medio de encendidos cuestionamientos, se llevó a cabo la reunión de la Comisión Política del PRD, donde se activó su comisión para adecuar los estatutos y se creó la electoral rumbo al proceso interno del 6 de octubre. La Comisión de Elecciones Interna del Partido Revolucionario Dominicano, en cumplimiento de la disposición del artículo 32 de la ley 33-18, de partidos, agrupaciones y movimientos políticos del 15 de agosto, en consecuencia esta comisión tendrá un total de 13 miembros. Entre casos y cosas que trascendían más allá de los corrillos políticos y del Tribunal Superior Electoral, aumentaban las expectativas en torno al encuentro este sábado de los PLDistas, danilistas y leonelistas, miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. De ahí a la Junta le vamos a entregar todo ese ejército de hombres y mujeres que van a dar lo mejor de sí para ganar las elecciones. Un abrir y cerrar de ojos, al igual que pasó en octubre, un sábado que también contábamos a 27, el Comité Central, con una asistencia equivalente al 79% de su matrícula, completó con dos hombres de Leonel, Henry Merán y Lupe Núñez, y dos hombres de Danilo, Robert de la Cruz y Armando García, la Comisión Nacional Electoral, que organizará las elecciones primarias de octubre próximo, con Lidio Cadet como coordinador. El día 22 de julio se comunicará a la Junta Central Electoral, previo a aprobación del Comité Político, el 20% de la candidatura, pero ya especificada. Alejandrina Germán, Rubén Jiménez Bichara, Miriam Cabral y el ministro de Deportes, Danilo Díaz, habían sido escogidos ya para integrar la comisión. Tras la pausa que por la Semana Santa tomaron los partidos políticos, tanto el PRD como el PLD y el PRM, aceleran la carrera hacia los comicios del 20, obligados a detenerse primero en octubre de este año para escoger a quienes tengan mayores posibilidades de triunfo. Para el primer domingo de mayo, que estaremos a cinco, estos tres partidos tienen convocadas actividades que aunque con conceptos diferentes giran en torno a una definición de sus procesos internos. 4 y 5 de mayo, el Partido Revolucionario Moderno está instruyendo a todos sus organismos partidarios, a todos, sin ninguna exclusión, desde la dirección ejecutiva hasta los comités de bases, a una movilización simultánea en toda la geografía nacional. Domingo 5 de mayo, Estadio Olímpico Félix Sánchez. Voy a fijar como el efecto FIA para el día 5 de mayo del 2019 a las 9 de la mañana, la próxima sesión de esta Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional para conocer el informe contentivo del proyecto de modificación estatutaria elaborado por la Comisión de Reforma Estatutaria, el plan de trabajo de la Comisión de Elecciones Internas y cualquier otro asunto que el presidente del partido agregue a esta agenda preaprobada. El equipo del expresidente Leónel Fernández promete presentar más de 2 millones de firmas con las que dice tener garantizado el triunfo del PLD para el 2020. El PRM estará movilizando casa por casa denunciando a prestos reeleccionistas que se llevarían por delante la Constitución. Mientras el PRD tiene pautado también el domingo 5 la reunión de su Comisión Política. Mientras los grandes partidos apuran el paso hacia el 20, los pequeños observan desde la grada para entrar en la zafra que se avecina. Bueno, ciertamente 4 y 5 de mayo, muy complicados en la actividad política. Tengo una nota acá de el PASI, del mayor general retirado ingeniero Luis Darío de la Cruz Consuegra, presidente del Partido Comunitario Integrado PASI, realizó un acto en apoyo a la candidatura a diputado del licenciado J.C. Martínez, donde destacó su hoja de vida y trayectoria de la Cruz Consuegra, expresó que está demostrado que su partido es un partido pequeño, pero es el que más ha avanzado en la República Dominicana. Vamos a escuchar lo que plantea el ingeniero Luis Darío de la Cruz Consuegra, presidente del Partido Comunitario Integrado en esa actividad en la Romana. Este partido, señores, el Partido Comunitario Integrado PASI está escalando como lo hacen aquellas personas que humildes, silenciosos, caminan y caminan y luego están abrumados de gente por el apoyo inestrito que le dan en los momentos difíciles para llegar a ser presidente de este país. Vamos a publicidad. Regresamos en breve. Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros llame al 809-381-0545 o escriba a redaccionarroga-proceso.com.deo Bueno, como se sabe ya, hoy se llevaron a cabo las elecciones en España y los socialistas han ganado, pero los resultados quizá no son lo más cómodos para los socialistas. Los socialistas españoles, el PSOE liderado por el presidente Pedro Sánchez, ganó este domingo las elecciones con un 28,81% de los votos que le otorga 122 escaños de los 350 que conforman el Parlamento por lo que deberá pactar para gobernar cuando se ha escrutado el 91.48% de los votos. El PSOE, que tenía 84 diputados en el Congreso en la anterior legislatura, ha ganado las elecciones celebradas este domingo, anuncia la ministra portavoz, la socialista Isabel Calcelat en una conferencia de prensa. Es decir, que a pesar de que han aumentado la cantidad de escaños en el Parlamento de 84 a 122, con el 91% de los votos escrutados, van a necesitar de otras fuerzas políticas para poder formar gobierno en España. Es todo por este domingo. Daniel Cantor, un servidor, se despide. Estaremos de vuelta, Dios mediante, el próximo domingo. ¡Gracias!